Hoy me veo obligado a tocar un tema complejo para nuestro Estado. Como quintanarroense que tuve la fortuna de llegar a vivir a Cancún en 1980. Como diputado de Quintana Roo, que represento a miles de quintanarroenses ante esta tribuna. Como hermano, cuñado y amigo de aquellos hombres y mujeres, todos con nombres y apellidos, con los que crecí y que hoy pareciera se pusieron de acuerdo para ser asaltados, o ser testigos de hechos violentos y perder en un par de segundos la tranquilidad y anhelar como yo, con nostalgia, el Quintana Roo que hoy vemos volar. Aquel Quintana Roo de la tranquilidad, aquel Quintana Roo de la esperanza. Me queda claro que hoy vivimos otras circunstancias. Me queda claro que estamos en otra realidad. Hoy escuchamos que si son hechos entre grupos antagónicos del crimen organizado, que si es entre criminales, que si es entre delincuentes. Tal vez sí o tal vez no. Me pregunto que qué habrá pasado por la cabeza del ciudadano común, que no tiene la seguridad, que no tiene un arma a la mano para defenderse, y que tuvieron la mala suerte de haber visto pasar balas al lado de su domicilio, al lado de sus negocios, o estando dentro de sus vehículos. Hoy estarán tranquilos, porque simplemente la respuesta de la autoridad es de que fue un ajuste entre crimen organizado, o más bien estarán dando gracias a Dios de que una bala perdida no les tocó. O estarán pensando en irse lejos de Quintana Roo y ya no quiero ahondar más con aquellos que ya perdieron a sus seres queridos. Hoy hablo a nombre de los ciudadanos con nombre y apellido que ya estamos hasta la madre de vivir con miedo. ¡Gracias!